Día 21 del reto de los 25.000 goles, vamos a ver si conseguimos este reto ya, que es tan difícil, Gundogan Clubes, es muy difícil, tío. ¿Os dais cuenta que, aunque hagamos una lista prácticamente perfecta, es difícil que salga? Enri, voy a meterlo Carrera por 2 directamente, tiene 418, me parece un buen número para meter en por 2. Es 100, Ligan, ha jugado Ligan, algún gol tiene ahí, no me parece mala opción. Siguiente, Shevchenko. Tiene goles en Champions, la verdad, creo que voy a meterlo Champions. Tiene goles en Champions, Shevchenko Champions por 10, porque creo que tiene más de 40, ya es una buena opción. Tureya ya va a meter los clubes, que tiene 99, y bueno, ya sabéis de qué va este reto, chavales, lo explico todos los días, así que no sé si explicarlo de nuevo para los nuevos. Skip Bonucci, pero bueno, resumidamente, tenemos 3 skips, hay que hacer esta lista con los multiplicadores. Si sale portero es skip obligatorio y el siguiente más 200, así que el siguiente jugador que salga partirá con 200 goles de más, que es Michael Balak. Lo va a meter en Bundes, por ejemplo, Balak, Balak Bundes más 200. Y si se repite los jugadores, más 50, más 100, más 150. Alan Shearer, Alan Shearer, Carrera, Carrera, Alan Shearer, son 384 goles, si no me equivoco. Michael Balak más 50, ya tiene 250 extras. Y pues nada, chavales, os gustan bastante estos vídeos, así que por favor, dadle apoyo, no os cuesta nada, me ayuda muchísimo. Clubes para David Beckham. Y a ver si yo que sé, llegamos a 10.000 likes, 10.000 likes me parece una buena opción. Ozil, clubes, creo que podemos llegar perfectamente. Ayer, ¿visteis el vídeo de ayer de Nico Williams, de Ani Carvajal? Voy a meterlo en la liga, porque no tiene tanto goles en propia. El vídeo que hice de Nico Williams, de las rosas, de las donaciones de TikTok, Torres Carrera. ¡Qué locura de vídeo! Ya es el vídeo con más likes de mi TikTok entero, de los dos y pico años, vale, más 100. Bueno, de los dos y pico no, de los un año y medio que llevo, cuadrado, sería. Ya es el vídeo con más likes, ¿eh? ¡Qué locura! Y a ver hasta dónde sube, tiene ya casi 5.000 de views. Bueno, cuando veáis este vídeo seguramente tenga 5.000 de views. Chicharito, país. Así que muy bien, muy bien, estoy muy contento como está yendo las redes sociales. Bueno, TikTok básicamente estos últimos días. Figo, clubes. Estoy bastante contento. Estamos siguiendo bastante apoyo, así que vamos a seguir a tope. Estoy ahí a más 50. Y a ver si doy el paso a otras plataformas y empezar a streamear. Haaland, Carrera. No estamos mal, ¿eh? No estamos mal, pero nos falta un buen goleador. Kluivert. Carrera, Kluivert. Venga, Carrera normal, que tiene 246, si no me equivoco. Haaland, más 50. Oye, está bien que me dé jugadores repetidos para ir sumando, pero estaría mejor que me dieras jugadores como Gullit en Eredivisip. Buena opción. Pero jugadores más rollo... Mira, Gullit tiene 94 goles en Eredivisip que multiplicados por 5 son 470. Es que ya me lo sé de memoria. Guerreiro, Skip. Me lo sé de memoria ya de hacer tanto la lista. Tanto... De hacer tanto la lista. Deco, Portugal, que tiene 32 por 5 son 160, si no me equivoco. Vidic, Skip. Vale, no tenemos más Skip. Se nos lían poco. Venga, por favor, goleador. Foden. Premier. Lo meto, lo meto Premier. Venga, Premier, Foden. Creo que he hecho mal porque ya no tengo comodines de ligas. Van Basten. Voy a meterlo Carrera. Tenía que haber metido a Foden en clubes y tener un comodín ahí en la Premier. Mantzuki, clubes, son 193. No es mala opción. Venga, por favor, Pelé. Ya sabéis que es clave que salga. Vale, Rooney. Rooney. Creo que voy a meter los clubes por 3 a Rooney porque es muy difícil que salgan tantos goleadores como para que... Hacerlo perfecto, ¿me entendéis? Uf. Se me olvida lo de Latam, tío. Pero creo que ninguno aquí de Latam tiene muchos goles, creo, ¿eh? Creo que no. Así que, bueno, por ahora bien. Petit. Voy a meterlo MLS por 5. Petit. Porque tiene gol en final del Mundial, pero solo uno. Entonces suma 500, no me sirve. Neuer más 200. Así que me vendría bien un Mbappé. Es muy clave, tío. Lozano. Clubes más 200 para Lozano. Vamos, siguiente. Bueno, Lozano en Latam podría haber venido bien. Turea ya más 100. Vamos, 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 vamos. Van Basten más 50. Por favor, deja de darme jugadores repetidos. Dame a Romario, Pelé, Cristiano, Messi. Vinny. ¿Qué hago, tío? Latam por 2. Final Champions. Tiene 2, Vinny, me parece. Tiene 2, Vinny. Sí, tiene 2. Tiene 2. Es buena opción, Vinny. Final Champions. Benzema. Que lo voy a meter. Benzema. Mira, lo voy a meter carrera por 4 porque no sé yo si me va a salir. No, carrera por 3. Carrera por 3, Benzema. Benzema, carrera por 3. Casemiro. Casemiro, clubes. Benzema, carrera por 3. Está bien. Pogba. Final Mundial tiene 1, tío. ¿Qué hago, tío? Voy a meterlo a Final Mundial a Pogba. Al menos para sumar algo ahí. Si sale alguien bueno en autogoles. Vinny más 50. Vinny más 50. Como salgan vapeo, Zidane lloro. Agüero, ahora sí. Carrera por 4. Bueno, las que tiene menos. Agüero, clubes por 2. Agüero, clubes por 2. Beckham ya ha salido. Más 50. Necesito un Messi, un Cristiano, un Romario, un Pelé, un Mbappé. Alba. Autogoles. Autogoles, Alba, tío. No sé cuántos tiene. Pero creo que 3 al menos debe tener. Hazard. Voy a meterlo Europa por 50. Hazard. Vamos, aliento 8, por favor. Owen. Pua. Mira, voy a meter a Owen. Carrera por 4, Owen. Porque no creo que salgan nadie así mucho más top. Balak, otra vez. Balak, ¿cuánto tiene? Más 150 ya. Balak ha sumado un montón. Ha farmeado un montón. Y sale Pelé ahora. Bueno, Latam por 2 al menos. Al menos Pelé sumaremos algo ahí. Bastante. Vela. Gol y asistencias por 2. Venga, gol y asistencias por 2. Vela. Buah, tío. Qué pena. País. Falta Adriano. País y Mundial. Voy a meterlo País, Adriano y Mundial. Si nos das un closet de coronas. Eto. Voy a sumar y ya os digo. Y bueno, chavales. Una vez sumada la lista. El total es 17.292. Ya sabéis que este reto sin que salgan Mbappé o Zidane. Y aparte, Messi o Cristiano es imposible. Si sale Mbappé y Cristiano se puede llegar. Pero si no, es imposible. Bien, Jordi Alba no sabía que tenía tantos autogoles. Así que bien, ya lo tenemos anotado. Y por lo demás, poco tengo que decir. Creo que no lo hemos podido mejorar mucho. Así que ya sabéis, chavales. Si os ha gustado, dale like y sígueme para más. Mañana día 22. Este reto va para largo. No creo que vaya a salir pronto. Es muy difícil, tío.